¡Hola, mundo! ¿Qué tal están? Qué rico pasar a saludarlas un día más. Espero que se encuentren súper, 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 súper bien, felices, contentas, enamoradas y súper agradecidas por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida. Así que, mis amores, hoy, como vieron en el titulito, vamos a hablar. Vamos a maquillarnos mientras afuera llueve. Vamos a charlar un poquito y sobre todo les voy a contar mi súper, hiper, recontra, mega experiencia comprando en Chanel. O bueno, mejor dicho, a ver, que aquí lo tengo. Comprando maquillaje en Chanel. Para las que me siguen, por mi Instagram se dieron cuenta que en Navidad, pues yo dije me voy a dar un autorregalo porque me lo merezco. Pero con todo este tema de la casa, de los gastos, de que, bueno, nos mudamos, decidimos como que empezar de cero, muchas cosas se quedaron en la casa anterior, como toda lo que es la línea blanca, las demás cosas, algunas ya estaban muy viejitas, se tiraron, otras se regalaron, en fin. Total de que nos mudamos como si estuviéramos recién casaditos, así, sin nada. Bueno, nos mudamos, nos empezamos desde cero. Entonces, desde lo que fue la parte del Black Friday, nosotros empezamos a aprovechar las ofertas, empezamos, pues bueno, a mirar lavadora, secadora, todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente, ya yo sabía que en Navidad, pues teníamos que apretarnos el cinturón un poquito, y pues quizás no podía regalarme un bolso muy caro, o no podía, pues, extralimitarme mucho a un presupuesto que había. Entonces, para las que me siguen desde hace tiempo, saben que yo tenía ganas de comprarme un bolsito como un poquito más, ajá, más fancy, siendo sincera con ustedes, este, en diciembre. Pero bueno, con todo este tema de la casa y tal, pues yo dije, mira, qué mejor regalo que una casa nueva, que empezar de cero, que poder tener un estudio, en fin, todas las bendiciones que ustedes han visto que han llegado a nuestra vida. Entonces, pues bueno, mis amores, yo dije, nada, me voy a dar un regalito puntual, que sí hay cositas que tengo ganas de probar desde hace tiempo, y algunas de esas cositas, pues son marcas de lujo. Obviamente, con lo que me gasté, o muy sinceramente, con lo que me gasté en el maquillaje, me hubiese podido fácilmente comprar un buen bolso Michael Kors, que además hay bellezas. Pero bueno, yo quería darme ese gustito en el tema del maquillaje, así que me estuve informando muchísimo, y me di cuenta que sí, que podía ser, que a lo mejor no fuera solamente nombre y fama, y que los productitos pudieran funcionar. Sinceramente, lo compré con mucho miedo, porque yo dije, es que esto sí me va a doler donde no me funcione, pero bueno, me informé bastante, pregunté muchísimo ese día en la tienda o en la boutique, y la señora se portó súper amable conmigo, me informó muchísimo de todo, me aconsejó, me dejó probar, o bueno, tocar productos, probarlos en la mano, en fin, que estuve jugando bastante con el maquillaje que había allí disponible. No les quería grabar el video todavía, porque hay cositas que sí me quedaron allí como picando, y una de ellas es la paleta de Chanel, una de sus paletas de cuatro colores, y yo dije, no, cuando tenga todo, pues se los muestro. También hay un rubor de Dior que me encantó y que quiero probar. En fin, total de que dije, no, les voy a mostrar ya lo que tengo, además que me iba a maquillar y saqué estos productos y dije, me voy a maquillar con todos estos productos maravillosos que me regalé de niños esos, y dije, bueno, pues ya, que está lloviendo, que está el día así súper nublado, que está el día tan bonito, que Edi se está portando relativamente bien, porque no les grabo un videíto así charlando y contándoles un poquito de todo lo que fue mi experiencia comprando maquillaje de lujo, tanto en Chanel como en Dior. Así que bueno, mis amores, vamos a empezar con el maquillaje y vamos chismeando. Me pongo la diadema y comenzamos. Bueno, mis amores, la verdad que la luz del día ha mejorado bastante, así que tengo el aro como apoyo, pero lo tengo con una luz o una intensidad bastante bajita, así que todavía estoy un poco ajustándome y adaptándome a esto de la luz natural. Ya encargué las luces blancas para el tocador, entonces bueno, mis amores, si la luz no es la mejor, sorry, sigo trabajando, se los prometo en que todo mejore. Pero bueno, mis amores, vamos a continuar con el videíto, este, y antes de empezar a echarles todo el cuento, les voy a enseñar los productos fuera de los que compré en esa ocasión, comprando maquillaje de lujo. Esta paletita ya ustedes la vieron, que es de Marjeico. Marjeico me sigue pareciendo una paleta de alta gama, quizás no tan lujosa ni tan fancy como Chanel o Dior, pero me sigue pareciendo una paleta preciosa, ya Vivito la estrenó, les ampó el dedito en todos los colores, este, así que bueno, nada, simplemente limpiarla y ya estaría. Hoy no tengo ganas así como de hacer una estructura demasiado pesada ni demasiado difícil, entonces lo que voy a hacer básicamente es colocar o aplicar el primer de Anastasia Peverly Hill, déjenme ver si lo consigo porque Vivito, bueno, no, cambio de idea, voy a usar un corrector normal porque tenía aquí el primer de Anastasia Peverly Hill y no sé dónde está, creo que Vivito se lo llevó, así que bueno, este, vamos a utilizar lo que tengo aquí en la mano y lo que tengo aquí en la mano es este corrector de Orglass en el tono Oat, que ya este corrector está muriendo, es decir que es uno de mis corruptores favoritos en cuanto a cobertura ligera, así como cuando uno quiere una cobertura demasiado pesada, este corrector me parece súper bonito, en la página promete que da como un efecto aerógrafo y efectivamente eso es lo que, lo que hace. Este, así que bueno, mis amores, nada, voy a difuminar esto, ya yo me hice las cejitas fuera de cámara, ustedes saben para ahorrar tiempo porque yo tardo mucho haciéndome las cejitas, o sea, bueno mis amores, nada, básicamente yo tenía claro que este diciembre no me iba a poder hacer el regalo que yo quería, que era una bolsa de Issa Laura, ustedes saben, bueno, para los que me siguen desde que empezó el canal, siempre he dicho que necesito un bolso negro, como un bolso negro más arreglado para cuando vaya a algún evento y esas cosas, porque el que suple o cumple esa función es como el dorado chiquitito este Michael Kors, entonces yo estoy necia que quiero el Issa Laura en este negro y de hecho que este año o a finales del año pasado lanzaron algunos modelos o bueno, son nuevos para mí, uno que parece como una maletita o algo así, pero bueno, yo el que quiero básicamente el puff este que es así acolchadito que les voy a estar dejando una fotito por aquí, entonces bueno, yo ya cuando se dio el tema de la caseta yo dije nada, adiós bolsos, no va a poder ser porque bueno, porque viene una casita nueva y qué más bendición que una casita nueva en comparación a un bolso, obviamente, entonces bueno, yo dije bueno, pero como no me voy a hacer ese regalo que yo quería, lo que sí me quiero hacer es un regalito de maquillaje, cuando yo a ustedes les grabé el videíto de, creo que fue la historia de las bases de maquillaje y todo este cuento, déjenme que tengo una brocha, bueno, cuando yo a ustedes les grabé el videíto del tema de las bases de maquillaje y eso, les comenté que una de las bases de maquillaje, ya en plan maquillaje, maquillaje, que estaba a la venta y era accesible para cualquier tipo de público, una de las primeras bases fue de la firma de Chanel y fue la famosa Le Blanc, entonces yo me quedé con la curiosidad y la cosa y dije bueno, este, voy a ver qué tal, son estos productos de Chanel, voy a mirar reseñas y bueno, a lo mejor hasta me animo en alguna oportunidad de probar algo de la marca, total, a todas estas que como siempre va pasando el tiempo y pues bueno, las cosas fueron pasando y ustedes saben que yo metida de cabeza en Sephora, entonces pues bueno, se me había olvidado la cosa de Chanel, da la casualidad que cuando pasa todo esto, yo digo bueno, sí, me voy a dar un regalito así de maquillaje, quizás una base o algo así, algo puntual, este, que yo lleve tiempo como queriendo pero que no me la he podido comprar por alguna razón, entonces nada, fui y miré las bases de Giorgio Armani en el stand del Corte Inglés, en su tienda o en su pequeña boutique ahí en el Corte Inglés, es la boutique de Giorgio Armani y me regalaron una muestra de la SIL, no sé qué, la que yo compré que les enseñé en un videíto, entonces me pareció súper buena y tal, comparé los precios con Sephora y estaban exactamente al mismo precio, entonces dije bueno, me lo voy a comprar en el mismo stand porque seguramente allí pues te dan el regalito de la bolsa y ustedes saben, como más coquetería, entonces pasó así la cosa y tal y este, no sé por qué, este, ese día no me animé, no recuerdo si era que andaba un poquito apurada, andaba con los niños, total de que ese día no me animé fui, entonces bueno, ya venía el 24 de diciembre, venían los regalitos, no sé qué, no sé qué más y yo digo, ay mira pues, me voy a dar el caprichito de la base, me voy al Corte Inglés que está por Serrano, creo que fue, sí creo que fue Serrano o Velázquez, algo así, y resulta ser que acababan de inaugurar una boutique de Chanel, entonces estaba como que el revuelo y el bululú de que Chanel, de que la boutique, de que no sé qué más y tal, entonces yo dije, ay bueno déjame ir a chismear a ver qué tal la boutique nueva de Chanel, pero yo a todas estas pensaba que era como venta de bolsos y esas cosas, entonces cuando entro me doy cuenta que no, que es como una pequeña mini, como un pequeño mini centro estético, algo así, porque tiene así como un tocador y una parte súper bonita como para que tú te maquilles o te maquillen, tiene una camilla y bueno nada, entonces inmediatamente se acerca una señora y me empezó a atender, me preguntó que bueno, que que estaba buscando, que si estaba buscando algo en especial, no sé, yo le comenté que no, que simplemente tenía curiosidad de ver la boutique y de ver este, los maquillajes, entonces ella bueno, empezó a mostrarme un poquito del maquillaje, me empezó a contar que este, nada, que ellos eran una nueva boutique en Madrid y que pues lo que las diferenciaba no, este, era que ellos tenían más tonos en cuanto al tema de bases, que tenían o manejaban tonos un poquito más oscuros que en otras boutiques no se manejaban y que también tenían algunos tonos únicos que solo lo manejaban ellos, no, entonces yo, ay qué bueno, no sé qué más, qué súper, qué no sé qué más y tal, entonces ella sí, la verdad que estamos súper contentos con los servicios, contentos con los servicios que ofrece esta boutique, pero bueno, por el tema COVID y tal, este, ahora no podemos dar el servicio de maquillaje ni de estética, pero más adelante vamos a hacer limpieza faciales, este, vamos a hacer servicio de maquillaje, novias, etcétera, entonces, nada, pues, si nos dejas tu correo y tal, te estaremos mandando la información de cuando ya tengamos el servicio disponible, entonces yo, ay sí, claro, cómo no y tal, entonces ustedes saben que yo estoy tan puro amor y puro ajá, entonces bueno, yo les doy el número, el correo y tal y entonces, este, empiezo a preguntarle por la famosa Le Black y ella empieza a contarme, me dice que tiene muchos años trabajando en la firma, que le encanta, bla, 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 y ella cargaba un brazalete y una riñonera de Chanel, la riñonera de toda la vida, entonces yo, ay qué belleza, qué hermosa, no sé qué más y tal, entonces ella dice, bueno, esta se la prestamos a las empleadas para que estén aquí dentro de la boutique, pero esta ya es mía, no sé qué más y tal, y bla, 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 y se pone el chamele con ti, yo le digo, yo solo trabajaría en Chanel solo por llevarme esa riñonera, entonces bueno, empezamos ahí risas, bla, 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 y empezó a sacarme todo el maquillaje, me deja jugar con el maquillaje, me muestra, no sé qué más, y ahí sucedió la magia, pero desapareció, entonces nada mis amores, pues yo ahí encantada para que el trato número uno, o sea un trato excelente, 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 que claro, obviamente uno se envicia, entonces bueno, la señora me atendió súper bien y tal, no sé qué más, entonces bueno, me empezó a sacar los polvos, me empezó a sacar la base, me empezó a sacar todo ese coser, y yo, ay Dios mío, Señor bendito, ay, Santo Cristo, cójame confesada, porque ajá, aquí voy a ser yo diablos, pero bueno, es decir que yo ya tenía como un pequeño presupuesto para hacer la maldad, pues para hacer el daño ahí en Giorgio Armani, pero bueno, al final caí, fue en Chanel, que al final después me compré la base de Giorgio Armani, también es cierto, pues sí, pero bueno, este, nada, lo cierto era que yo iba como mentalizada en que me iba a comprar esa base, y al final, este, acabé, fue en Chanel, pero también es cierto que yo de Chanel pues quería, o lo que más curiosidad tenía de probar, era el famoso primer Le Black, entonces bueno, total de todas estas, que ella me lo dejó probar en la manito, no sé qué más y tal, y esto y aquello, y yo pues hice la elección de los productos que yo quería, y yo, mi amor, me sentí millonaria por cinco minutos nada más, porque claro, obviamente, o sea, te empiezan a dar los precios y tú tragas en seco, mi amor, o sea, una brocha, 59 euros, otra brocha especial para no sé qué más, 72 euros, un no sé qué más, no sé qué, 50 euros, o sea, ahí no había nada de 20, de 30, no, no, mi amor, por favor, no, 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 eso es para gente común, ahí todo era pasado 50, 40, creo que lo más barato era como 49 euros, que no recuerdo qué era, y era como una cosa así, y yo asustada, y yo, ay Dios mío, obviamente, pues no soy tonta, si me hubiese dado cuenta que de verdad no podía, o que me iba a extralimitar en el presupuesto que yo llevaba, pues bueno, me hubiese dicho, no, mira, lo siento, pero, ajá, entonces, bueno, total de que la señora súper amable y tal, este, de hecho, me dejó entrar a la cabina y todo, no, no, súper linda, para qué, súper, súper linda, y yo con el teléfono, bueno, descargadísimo, entonces, este, yo le digo, ay, me encantaría hacerme una foto, entonces me dice, no, pero háztela, no sé qué, y tal, y yo, este, bueno, total de que fue tan, tan amable que hasta me prestó su cargador para que cargara el teléfono un ratito, por eso fue que yo ese momento les pude hacer como una mini historia solamente con la bolsita de Chanel, y yo no volví a aparecer porque yo iba con el teléfono muerto, entonces, bueno, nada, en lo que ella me va dejando probar los productos, y a eso empieza a llegar gente, mi amor, el regalito para acá, y que yo quiero este, que yo quiero aquello, entonces me enseña una riñonera súper preciosa, pero se los juro, mis amores, que era una riñonera como así de chiquitita, que traía productos de maquillaje dentro. Resulta ser que los productos de maquillaje que traía adentro, creo que era un polvo y su labial rojo como que más icónico, ¿no? Mi amor, cuando yo pregunto el precio, 690 euros, este, eso, claro, a ver, creo que lo que más valía ahí pues obviamente era la riñonera, ¿no? Creo que el maquillaje era más que todo como regalo, bellísimo, o sea, bellísimo, 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 pero yo dije, donde yo llegué a la casa con esto, oso, me pone las maletas en la puerta, o sea, imagínense, nos estamos modando y me voy a ir a gastar, no, no puedo. Entonces dije, no, bueno, nada, no, no, además que va a ser simplemente por el capricho, pero estuve súper tentada, se los juro, mis amores, yo estaba así como que pase la tarjeta, por favor, pero estuve súper tentada, pero dije, no, porque esto va a ser un capricho momentáneo, este, y realmente no va a ser tan útil, o sea, en esta riñonera literal no me cabe ni el móvil, porque era un poquito más, más angosta, o bueno, menos, menos larga que mi móvil, entonces yo decía, es que no me va a caber ni el móvil, o sea, no, así que, por favor, alejala de mí, aleja esta tentación. Entonces, nada, bueno, me dediqué a ver todo lo que era el maquillaje y tal, y honestamente ustedes saben que yo soy, pues, súper fanática de los productos de piel y eso, pero las cremas también son caras. Bueno, mis amores, este, me fui adelantando un poquito para no hacer el video tan largo, así que lo que hice fue aplicar pestañas postizas del estilo Wispish, y luego apliqué máscara de pestañas como para integrar un poco más las pestañas naturales con estas postizas, porque a pesar de que son bastante efecto natural, pues sí, para que no se, ustedes no se vean ahí feitas las pestañas y no se vean separadas. Este, de momento vamos a dar el ojito así y vamos a comenzar con los productos estrellas de este video y la razón por la cual se está dando, y son los productos, pues, este, famosos de la marca, así que se los voy a enseñar. Les juro que yo no he abierto esta bolsa desde diciembre, es decir, he sacado los productos y los he usado, he hecho trampa, pero no he soltado el lacito desde que la chica me lo, me lo, me lo preparó. Así te preparan el paquete, súper, súper espectacular. De hecho, te envuelven cada producto de maquillaje en un papel así como de seda, súper, súper bonito. Entonces, bueno, aquí, esto sí lo estoy haciendo por primera vez, nada, deshacer el lacito que te hacen con la cintita. Cuando a mí me empezaron a preparar este paquete, una vez que ya yo decidí qué era lo que me iba a llevar, no me lo podía creer, mis amores. O sea, te lo preparan como si estuvieses comprando un bolso. Y yo decía, oh, por favor, qué cosa tan hermosa, miren. La cinta es así, negra condonada, pues, yo supongo que muy motivo navideño, aunque esto yo lo veo más Chanel de siempre. Y dice Chanel en todas partes, por lo menos en la parte delantera, en la parte trasera, no. Está hermoso, hermoso, hermoso esta cinta. Y es de tela, no es de papel, es así como de, como de hilo. O sea, esto yo no lo voy a botar nunca en la vida. Lo siguiente que te encuentras por aquí, bueno, ya aquí está la bolsita. Y este, lo que me dieron fue un catálogo con los, el menú de servicios, los que yo les decía a ustedes hace rato. Qué bueno que te explican un poco todo lo que ofrecen. Entonces aquí te explican, por ejemplo, maquillaje, maquillaje express, maquillajes especiales, los precios que tienen, el tiempo. Este, a ver, bueno, 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 bueno. Y también trae los servicios para aparatitos. Yo definitivamente me quedo con mi Adán. Este, bueno, eso es lo que viene en la bolsita. Lo siguiente que viene por aquí es el estuchito donde viene la factura, pues, del que pagaste. Mejor ni la vuelvo a ver porque no. Pero bueno, aquí está la cosita de la factura, todo así con su bucosito. Y lo demás que me dieron fueron muestras de perfume. Este es su perfume, Gabrielle Chanel Paris. Me dieron tres muestras de perfume. Súper rico, me encanta. Bueno, eso sería lo que viene en la bolsita. Y ya finalmente paso a enseñarles los productos. Por supuesto que uno de los productos que se tenía que venir conmigo era Le Black Channel. Este, la cajita tuvo un accidente, así que obviamente la tiré muy a mi pesar. Creo que la tiré para ver. Sí, 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 la tiré. Este, y aquí está la botellita o lo que vendría siendo el primer. Yo pensé que era así como, pero no, es así de pomponcito. Y obviamente, ya aquí se ve que yo ya he usado. De hecho, el 31 me maquillé con estos productos y estaba súper feliz. Este, lo siguiente que elegí fue su polvito. Este es el polvo universal, efecto natural, el número 10, que es el tono blanco, si mal no recuerdo. Pero de este polvo, fíjense, mis amores, que sí me gustó. Pero me quiero hacer este de el tono, un poquito un tono más amarillo, como un tono más banana. Como sobre todo para llevar en esta zona. Y este dejarlo solo para los puntos donde quiero iluminar. Aquí está el polvito, bueno, obviamente yo ya lo usé, así que sí, se ven los deditos ahí marcados. Con la insignia de Chanel. Y aquí, pues, todo lo que es el tema del tiempo que dura después de abierto, que dura 18 meses. Natural Fitness Loser Power, que trae 30 gramos, una onza, este, París, Chanel París, no sé qué. Y la caja, pues, está aquí. Un cartón también súper bonito y agradable. Negro con dorado y detalles en blanco. Esto, esto sí es como que insignia típica de la marca. Y finalmente, este, la base. En la base fue donde más dudé, porque ellos tienen como una base icónica, que ahora no recuerdo bien el nombre. Y yo quería algo así como que fuera, o sea, que tuviera una cobertura de media a alta. Pero que también si yo quería una cobertura un poquito más ligera, lo pudiera hacer. Que fuera un poco luminosa, porque ustedes saben que desde finales de noviembre estoy con el... Quiero efecto luminoso, quiero efecto glow, quiero efecto... Yo no sé qué me pasó, quiero efecto hidratante en la piel. Si yo soy matte lover, o sea, yo no sé qué pasa en mi vida. Pero bueno, total, de que terminé comprando esta, que es la Vita Lumiere. Tiene factor de protector 15. Al ser tan bajito, no me importó, porque con un factor de protección 15, no te va a hacer flashback la cámara. Ahora sí lo usas en la noche. Si hubiese sido una cobertura, una protección solar más alta, sí no la hubiese comprado. Y este igual, la insignia de Chanel. Y esta es la forma que trae, bastante curiosa y muy, muy bonita, de la forma de su pomponcito. Entonces, bueno, mis amores, esos son los primeros productos de rostro. Además de que la base, obviamente, muy fancy ella, trae como un manual de instrucciones aquí, un librito, para que tú sepas cómo usar la base. El de Black también traía el mismo librito. Y bueno, perdón, supimos de que me hicieron. Entonces, bueno, mis amores, vamos a empezar con el primer. Ustedes saben que yo soy de piel seca, así que no me puedo emocionar mucho con los primers. Ya la cámara se vuelve loca a hacer esto blanco. Pero bueno, aquí tengo el producto, es bastante liquidito, miren. Y yo lo que hago es que lo deposito en estas zonas del rostro. Uy, esto fue mucho. En estas zonas así del rostro, donde quiero, pues, ayudar con la pigmentación y también ayudar con los poros. Este primer, desde el segundo uno, la chica, o bueno, la señora, porque ya era una señora. La señora me estuvo explicando que no es un primer, este, así como enfocado en disimular los poros. Pero que sí ayuda muchísimo con el tema color de la piel. Como pueden ver allí, esto se va integrando todo en la piel. Y que no me iba a dar este efecto como acartonado. Sino que al contrario, iba a tratar de mantener la hidratación en mi piel. Y obviamente me recomendó unas cremas de la firma. Que, sinceramente, no maneja precios tan exorbitantes. Sí es cierto que, a ver, me mostró una crema que cuesta 400 euros. Casi que me voy de patrán. Pero también me mostró otras cremas un poco más accesibles. Como de 50 euros, 30 y algo, 40. O sea, una línea creo que más abocada a la piel joven. Pero también hidratante y otra para piel grasa. Entonces, la verdad es que sí tengo ganas de probar esa. Porque, bueno, siendo sincera, por ejemplo, las de Charlotte Tilbury, ustedes saben que son más costosas. Entonces yo dije, bueno, mira, vamos a ver qué tal me va. Este primer lo he usado ya como 3, 4 veces. Y siempre que lo utilizo, me deja encantada. Pero lo que les digo, mis amores, no es como un primer que te va a borrar los poros, no. También en el tono nos pelamos. Porque yo no sé por qué, pero en todas partes, ustedes saben que donde venden maquillaje, yo no sé por qué las luces son tan cutres. O sea, son unas luces tan raras, tan re malas, pero tan, tan, tan re malas, que siempre, siempre, siempre sueles equivocarte con el tono. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa. Esta que pasó, que estoy muy blanquita. El sol, pues, acá en Madrid, ustedes saben. Y aparte de ahora donde nosotros nos mudamos, es como más, una zona más alta de Madrid. Es a las afueras, de hecho. Entonces, claro, este, aquí nevó mucho más de lo que pudo haber nevado en Madrid Capital o en Madrid Centro. Entonces, imagínense. Este, pero bueno, nada. El sol por aquí ni se asoma. Solo en mis recuerdos. Pero a ver, estoy contenta porque hoy está lloviendo. Este, y yo estoy frente a la ventana, súper, súper encantada, mientras grabo este video echando el cuento aquí, viendo llover. Entonces, más relajante que eso, no puede haber. Miren, ahí está, una cobertura bastante jugosa, pero muy, muy ligera, donde todavía se ven mis imperfecciones, pero como que le da un buen acabado al rostro. O sea, como que unifica un poco el tono. Entonces, ella me dijo que si usaba una segunda capa, este, con brocha, pues, obviamente, me iba a corregir mejor. Esta base, lo primero que tengo que contarles es que es como un efecto cremita. O sea, yo ahora mismo la estoy aplicando en mi rostro y yo siento que es como una crema, como si me estuviera aplicando una cremita. Terminando el tema de las cremas de ella también, porque ustedes saben que yo brinco por un lado y para el otro, este, algunos precios no me parecieron tan exorbitantes, la verdad. Sí tiene precios de 400, pero también hay precios como de 30 euros, por ejemplo, un contorno de ojos, 50 y algo, una crema creo que de día, en fin, como que, ¿no? Yo creo que lo que más, más costoso tienen es una línea que está especialmente hecha con caviar, si mal no recuerdo, y entonces esa es como que la más, más, más cara, ¿no? Pero bueno, este, nada, mis amores, súper, súper contenta. La señora empezó a prepararme el pedido y cuando yo empecé a ver que empezó a sacar ese poco de papel y esa bolsa y la tarjeta y los perfumes y tal, y yo así como que, ay, si eso solo con tres, cuatro cositas, imagínense un bolso. O sea, eso tiene que ser una experiencia, como diría Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. O sea, no, no, mis amores, de verdad. O sea, ¿qué cosa tan maravillosa? Súper, súper bonita. Pero bueno, nada, este, la base sí que me queda, me queda un pelín bastante oscurita, pero bueno, con el cuello alto, no, no, no pasa nada. Luego de que me fui de ahí, tenía la misión de buscar medias, porque en Navidad nos queríamos dar medias, porque ustedes saben que eso son las cosas que uno nunca se regala, pero que siempre necesita. Entonces, este, voy pasando por el stand de Dior, entonces yo así como que, pa' ver, solo pa' ver, yo voy a ver y ya está. Entonces pasé y me enamoré de estas dos cositas que están por aquí. La bolsita la tengo en el vestir, así que eso aquí, pero bueno, me va a perecer ir a buscarla. Este, en Dior me compré el Forever Skin Corrector, o Correct, el Corrector Forever Skin, pero el acabado creo que Glow, si no me equivoco. Creo que este es el de la marca, no, no dice. Honestamente no dice, dice Forever Skin Corrector, pero ustedes saben que la Forever Skin tiene dos bases, o dos versiones, una con efecto Glow, y una con efecto mate. La de efecto Glow, yo honestamente todavía no le puedo coger en tranquillo, es una base que a mí todavía no me gusta, pero es increíble que el corrector lo amé. Ya lo probé, no les voy a mentir, entonces bueno, siguiendo con la línea así de lujo y más fancy, pues me compré el corrector de Dior en el tono 2W, aquí está esta belleza hermosa, la verdad que está. O sea, lo que es el packaging se siente bastante grande para hacer un corrector, seguramente trae lo mismo que todos, pero bueno, trae 11 mililitros. Y lo siguiente que me compré en Dior fue esta cosa maravillosa que está por aquí. Yo creo que esto es un poco el hecho de que todavía no he podido lograr conseguir el iluminador de Charlotte Tilbury. Cada vez que voy a un Sephora, siempre está agotado, entonces me siento un poquito frustrada por no haber podido conseguir todavía ese iluminador y me compré esta cosa hermosa de Christian Dior. La de parte delantera viene con la CD típica de la marca, esto es como acolchadito, se puede decir, es una bolsita como de terciopelo o de namusa y esta es la cosa hermosa que está por aquí, que parece así como si fuera un cojín, súper súper hermoso este iluminador. El tono me lo ayudó a escoger Valentina porque yo estaba indecisa. Aquí está el tono, es el tono número 01 de la línea Dior Skin Nude Luminers. Aquí está el iluminador, o sea, precioso, 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 el packaging divino, lo que se acaba de caer es este protector que trae el iluminador. Y bueno, mis amores, esos fueron los productitos que estuve comprando en Dior. A Dior y bueno, me puse a mirar y a mirar y a mirar y yo decía, bueno, un poquito, a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo no voy a comprar nada porque ya compré y ya me di el gusto y ya este es mi regalito y ya, ¿pa qué más? Y pues nada, al final acabé pecando con estas dos cositas y yo pues súper encantada porque, ay, Dios mío, o sea, también el trato fue súper súper chévere. Ahí me atendió una chica un poco más joven y también, pues bueno, el trato súper súper amable. También me prepararon la bolsita esta típica blanca con una cintita súper súper bonita. ¿Para qué? No me puedo quejar. Ese día fueron así especial. Entonces después, pues yo tenía un poquito ya de carga porque la señora Chanel me había hecho el grandísimo favor de prestarme su cargador y dejarme cargar un poquito el teléfono y pues ahí fue donde elegíse la fotita de mi autorregalo y todas pensaban que era como un monedero o algo así por el tamaño de la bolsita. Bueno, lo complementé con este de Orglass porque me gusta hacer como compitos en el tema de los correctores. Y pues nada, mis amores, yo sé que muchas pensaban que era como un bolso. De hecho, algunas de ustedes me escribieron preguntándome si me había comprado algún monedero de la firma o algo así pues por el tamaño de la bolsita y yo así como que no, mi amor, ¿qué más quisiera? Me acabo de comprar una casa así que no puedo. Pero bueno, nada, al final no les contaba que había comprado pero bueno, yo creo que al final era como obvio que por el tamaño de la bolsita iba a ser como maquillaje porque aunque hubiese sido un monedero te lo preparan con una cajita y te dan la florcita esta blanca que ya no me acuerdo la orquídea, ¿crees? La orquídea blanca. Pero bueno, nada, mis amores, una experiencia súper, súper, súper bonita. Bueno, aquí tengo el polvo, voy a sacudir bien la brochita, voy a garantizar que todo está bien y voy a a sellar esta zona. Este polvo sí me dijo la señora que ayudaba un poquito con el tema poros, obviamente no lo borra pero oye, que sí, pues ayuda a afinarlos un poquito. ¿Ven? Ella me explicó y yo le preste atención. Y bueno, nada, pues lo que sí es que este polvito yo lo siento que da bastante luminosidad, a ver, no me malinterpreten, es súper bonito, da bastante, bastante luz pero creo que para esta zona me gustaría un polvo un poquito quizás más banana o más amarillito, no sé. Entonces bueno, son como los productos que quiero ahí hacerme de ellos que están ahí como pendientes pero de momento ya los he usado varias veces y no me arrepiento pero para nada, mi amor, estos productos me han gustado un montón, no, 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 es decir que los estaba usando ustedes como excusa sinceramente aquí sincerándonos en esta charla, los estaba usando ustedes como excusa y yo no para que los muchachos vean así como que todo de Chanel y después todo de Dior y no sé qué más así como porque me encantó la reseña así que les grabé de Kiko de la colección de Navidad y tal y luego la colección de Charlotte Tilbury y como que solo usando productos de Charlotte Tilbury y tal y así como que no, contrólate loca, no, 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 más adelante cuando ya tengas todos los productos pues haces un video así pues conteniendo o usando todo lo que tengas en la marca mientras tanto no hay necesidad entonces bueno, pero sí, 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 estaba yo así como que muy ay, ya por el canal, mentira, mentira, era porque yo estaba con el ansia viva vuelta loca, voy a, casi me cae, voy a hacer el, voy a usar el iluminador, este iluminador es bastante sutil, no sé qué pensar porque en la tienda, miren, o sea, suavecito eso sí pero lo bajamos, en la tienda yo lo vi como más luminoso, yo no sé si es la brocha, pudiera ser también, vamos a probar otra brocha a ver qué tal, esta es la de S de la colección de navidad pero una vez en la mejilla yo siento como que no es tan no sé si ustedes me entienden no sé, como que no tiene ese factor así ese factor guau, vamos a probar esta que es de la marca Jexo que ustedes saben que son mis brochas favoritas en el mundo, este, esta es la número que de hecho era lo que estaba buscando, bueno no, esta es la que es para iluminador entonces vamos a ver si esta al ser como más densita mira, ahí está bien cargadita el producto quizás da un poquito más de ajá bueno sí, esta sí porque claro, obvio, al ser más densa ven, sí deja como un acabado más ajá entonces lo que voy a hacer es como que voy a depositar el producto aquí y luego me paso con la otra como para difuminarlo un poco y que no se vea ahí como la raya no sé si me entienden lo que lo que quiero hacer pero bueno no sé mis amores que este iluminador tampoco me mató sinceramente y este sí pues también carito y tal súper bonito y todo pero esta es la segunda vez que lo utilizo y como que va a ser que no o sea si te gusta el iluminador así como que sutil pues sí y yo soy de esas personas o sea para que ustedes vean que no sé si no sé si me pasa a mí sola o a ustedes también pero yo siempre digo no yo subiré iluminadores más sutiles porque la verdad que tampoco me gusta llevar así ese efecto muy marcado aparte pues el iluminador resalta mucho los poros y bla 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 y bla 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 pero con este iluminador yo sí como que quería ese efecto boom y pues me quedé un poquito aburrida pero bueno quien sí en sí pensando como la Nati de siempre la centrada es un iluminador un iluminador precioso y que sí usaría más seguido si quizás no estuviera ahora en el modo que quiero un iluminador súper 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 glow amores y ya se está poniendo más nubladito así que no sé qué tal vaya quedando las luces creo 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 que encontré un punto medio que me gusta vamos a ver cómo queda en la edición ojalá y quede bien quede bien perdón estoy súper súper contenta este es el resultado del maquillaje me gusta muchísimo 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 amores sé y antes de que me dejen algún comentario malo sé que son productos costosos sé que son productos no de alta gama sino que son productos de lujo es decir que sacando la cuenta de los productos de los pocos productos que compré este contando con el hecho de que los compré en la propia boutique este son productos bueno que suman más o menos y que pues podría decir que es una no la más cara pero sí una de las reseñas más caritas de aquí del canal este esto como como decía mi abuelita que paz descanse esto es de a poquito porque es bendito son reseñas que no creo que les traiga muy seguido porque obviamente son reseñas bastante costosas lo que sí es como les comenté en alguna parte del video si no lo corté pero bueno si no pues se los cuento de nuevo sí que quiero hacerme algunos productos más de la marca tanto de Dior como de Chanel tienen muy buenas reseñas tienen muy buenas como muy buen historial son como icónicos de la marca y sí estaría chávere probarlos y pues que formen como parte de lo que es la base o la estructura de mi fondo de armario de maquillaje me gusta muchísimo esta experiencia decir que es una experiencia fenomenal este que puedas ir a una tienda de este tipo como te atienden como te hacen sentir o sea pero mis amores a pesar de que fue poquito de que no fueron tantos productos y tal este pues espero que el video les haya gustado que les haya gustado este formato así diferente pues está así como lloviendo está nublado me quería maquillar quería como relajarme un poquito no me quería hacer ninguna técnica rara ni ninguna técnica extraña en el ojo sino quería hacer con maquillaje más de diario porque honestamente después de que termine de grabar este video lo que voy a hacer es ir a hornear quiero hacer un cake o quiero hacer una torta como dirían en mi país quiero hacer una rica torta como de vainilla así que bueno mis amores hasta aquí el videito del día de hoy espero les haya gustado les haya entretenido si hayan tomado una rica taza de café compartiendo conmigo y nada mis amores les envío un besito enorme 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 donde quiera que estén les envío un fuerte 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 abrazo que sea un año maravilloso mis amores que sea todo 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 fenomenal no importa las arquecidas que se nos presentan en el camino mis amores lo importante es cómo salimos de ellas así que ya saben mente positiva siempre la palabra clave es enfoque 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 y por supuesto suscribirse si no lo han hecho así que ahora sí bye